¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no por su pueblo. ¡Suscríbete al canal! 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 que nos ha tocado vivir y más aún cuando vimos lo olvidada que estuvimos las mujeres israelíes por parte del sistema internacional. Mira, es obligatorio salir y hablar. No podemos estar en silencio. Feminismo es algo que corresponde a todas las mujeres del mundo que cruza todas las barras políticas, socioeconómicas, absolutamente todo. Mucha gente me ha dicho, pero ¿por qué seguimos en las mesas feministas o de las mesas que hablan de la mujer si no nos paran atención, si no están solidarizados? Al contrario, en este momento tenemos que pertenecer a esas mesas, tenemos que darle voz a todas las víctimas que no lo pueden hacer porque están muertas o porque no pueden hacerlo por el trauma. Esa es nuestra obligación. Me gustaría ahora que viéramos un pequeño video de lo que es las acciones y el trabajo tan ejemplar que hace la Huitzo a nivel de Israel y a nivel mundial. La Huitzo Internacional Zionist Organización, también conocido como Huitzo, es la leading organización de la educación y social services, promocionando una sociedad igual para todos. Constantly focused on the needs of the day, Huitzo está con el pueblo de Israel y es comprometido a investir en Israel's futuro. Desde el principio de la guerra, Huitzo ha sido directamente involucrado en apoyar Israel a través de proyectos como renovaciones de bomba y daycare centros. Pero Israel still necesita nuestra ayuda. There were many of our centers that didn't have enough bomb shelters for all the kids. Los niños de todos los riesgos de la guerra, son muy preocupados, son muy preocupados, son con gran gran trauma. Los niños de hoy son los niños de la mañana, son el lugar de nosotros, y es el lugar más importante que tenemos aquí en la ciudad para presentar y dar. Gracias por vernos en la vida de nosotros. Es una labor magnífica la que hace Huitzo. Huitzo, ese abrazo de madre para la mujer en general. Cuéntanos cómo ha sido en este momento y el compromiso que tienen de ahora en adelante en estos cambios que estamos viviendo en el mundo judío. Mira, Huitzo principalmente se ha hecho cargo de la resiliencia nacional del Estado de Israel y de la gente que vive en el Estado de Israel. Nosotros atendemos a decenas de miles de personas al día, no solo a través de los centros de guardería de primera infancia, sino también tenemos colegios y tenemos refugios para mujeres abusadas. Una de las cosas que surgió después del 7 de octubre es el renac... surgió mucho más fuerte, como durante la corona, la violencia intrafamiliar. Y nosotras estamos muy, muy, muy encargadas de asegurarnos que estas mujeres estén... Que nosotros las cuidamos, las cuidamos, no solo cuando están en su casa, sino también cuando salen de los centros de abuso. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo a través de todos nuestros proyectos. En nuestros colegios tenemos muchos niños que nos llegaron de la guerra de Ucraina. Y imagínate, una trauma sobre la otra trauma. Y esos niños viven en nuestras aldeas juveniles y a ellos los estamos cuidando también. Excelente. Por eso, mismo, el compromiso femenino a la mujer judía tiene una importante raíz en la cultura judeocristiana. La internacionalista Laura de Rosa es jefe editorial del medio hispano de Freedom Post. Hoy la tenemos en nuestros estudios. Bienvenida, Laura. Un gusto estar aquí, Anita, Nicole. Muchísimas gracias a ti. Sí, eres católica y venezolana de origen, aunque vives actualmente en México. Diriges un importante medio digital. ¿Qué es lo que tú cuentas que otros medios no lo hacen? ¿Por qué la mujer, en tu opinión, violentada el 7 de octubre, aquí no fue condenada enérgicamente por el mundo, Laura? Mira, lo que estamos observando, Nicole, es que los medios de comunicación no están hablando del tema de lo que sucedió muy grave el 7 de octubre, básicamente porque hay intereses políticos y una agenda política que se está siguiendo. Y esto es sumamente grave. Israel y el mundo judío se habían dado cuenta que, en efecto, los medios de comunicación habían estructurado un aparato que está en contra de Israel y en contra del mundo judío. Eso se sabía. También se sabía que los organismos internacionales también tienen una secuencia de resoluciones en contra de Israel, de cierto comportamiento que hace una tendencia. Lo que resultó nuevo el 7 de octubre resultó nuevo para el mundo judío y para Israel fue que las organizaciones feministas se unieran a esa tendencia. Y eso es sumamente grave. Eso fue, como decimos en ciertas partes de Latinoamérica, un balde de agua fría que le cayó a Israel y al mundo judío. Ahora, cuando hay un homicidio, se condena. No importa la raza, no importa la religión, no importa la nacionalidad. Cuando hay una violación a una mujer, no importa la raza, no importa la religión, no importa la nacionalidad, se condena. Entonces, cuando hay una ecuación y tú metes en esa variable, si la mujer es judía o la mujer es israelí, entonces no se condena. Allí el asunto cambia, allí prende las alarmas y dice, ah, entonces las organizaciones feministas están en esa misma tendencia. Y no se está haciendo una real defensa de los derechos de la mujer. Lo que se está haciendo es una agenda política. Y si se está haciendo una agenda política, es sumamente grave. Por eso mismo, Laura, quiero que veas lo que la influencer venezolana Deborah Aperloin en su reel en Instagram hizo, el premio de la vergüenza. Una foto que deshumaniza la vida de Shani Luke ha ganado un premio como mejor fotografía del año. Esta noticia me dejó extremadamente triste y sobre todo indignada. Que la imagen de una joven casi desnuda, maltratada, que fue secuestrada y violada y asesinada, gana este premio, resulta vomitivo. Es que se me revuelve el estómago. Este premio es una aberración que glorifica el terrorismo y reduce la vida de Shani a un simple prop de una fotografía. Que además premia el trabajo en equipo. Por Dios, es que parece que a los medios, que al mundo se le olvida que se trata de seres humanos. Y me pregunto, ¿aún queda alguien que piense en el terror que vivió Shani mientras Ali Mahmoud tomaba esta foto de la peor pesadilla que le pudo haber pasado? ¿Qué opinas, Laura? Sí, en efecto, es lo que justamente está hablando la persona allí. Es justamente cómo se hacen tres opciones, tres categorías, decimos nosotros, en temas de medios de comunicación. Y es, cuando tú no estás atacando una noticia con veracidad, y sino que la saltas, entonces allí tú estás cumpliendo una agenda política. Y a lo que me refería era, hay tres categorías que algunos medios de comunicación están planteando. Número uno es, yo obvio la noticia, es decir, salto de la noticia que está sucediendo a la otra. La segunda categoría es restar importancia. Y la tercera categoría es negar, negar el evento. Esto que está sucediendo es muy grave, porque en efecto, tal como lo dice la influencer, es un asunto donde todos lo observamos. No además los hechos no solamente sucedieron porque tenemos pruebas post-mortem, es decir, porque tenemos médicos forenses que hablaron de las violaciones y las pelvis partidas, de la brutalidad con la que se hizo la violación. No solo estamos hablando de los testimonios concordantes entre diversos socorristas, entre diversos paramédicos, entre los sobrevivientes que a duras penas pudieron salir y pueden contar esa historia, sino que además tenemos pruebas fácticas, que es importantísimo para los medios de comunicación, esas pruebas fácticas que están justamente en esas cámaras GoPro donde los terroristas se filmaron. Y ojo, aquí hay algo importante en el término terrorista. El terrorista necesita expandir su actividad para generar terror a quienes no están allí. Lo lograron. ¿Por qué no se atacó justamente con esas pruebas fácticas que hay para tener una cobertura como debía ser en los medios de comunicación internacional? Las mismas técnicas, exactamente, Laura, las mismas técnicas que utilizaban el nazismo. Y hay que ver cómo años de años después de nuevo vuelve. Y ahí es donde tenemos que prestar atención el sistema internacional, los líderes, el mundo entero en donde estamos dirigiendo nosotros esta generación para el futuro. Buscar algo, realmente un mundo mucho más amable y no repetir esos hechos del pasado. Anita, ¿qué debemos aprender nosotros y tú como representante de una organización de mujeres? Más allá sea israelí, sionista, ¿qué debemos aprender de todo esto? Debemos aprender a refutar todo esto, no parar de hablar. Incluso aunque la gente no quiera escucharlo, ir persona por persona y cambiar la opinión de las personas. No tenemos otra opción. El mundo está patas arriba. Esta foto que ganó el premio a la fotografía de la prensa, los valores están totalmente patas arriba, como decimos en Colombia. Exactamente. Laura, ¿cómo podríamos de alguna manera llevar el mensaje que no es tan solo el tema ya de la misma mujer israelí, de la misma mujer judía, sino esta es nuestra cultura judeocristiana, que nos compete a una muy importante parte del mundo? Y también hay que hacer entender que las mujeres musulmanas que viven del otro lado, en esa zona de Gaza, en esa parte de Palestina, no vivían en una libertad tampoco como la que vivimos nosotros aquí en el único país democrático del Medio Oriente o en la que vivimos en el mundo latinoamericano, en el mundo hispano, en el mundo hispano de los Estados Unidos. Es así. Primero que nada es justamente lo que comentaba Janita. Esto es un tema de que antes de ser comunicadores, antes de ser, somos seres humanos. Como seres humanos hay cosas que son inaceptables. El terrorismo es inaceptable. Entonces eso hay que tenerlo como valor absoluto. No es que me conviene en algún momento decirlo, me conviene en algún momento condenarlo y en otro momento no me conviene. Es importante además entender que la civilización judio-cristiana con este tipo de actos está en peligro y es un peligro real. Entonces esto tenemos que hablarlo, no solamente a 595 millones de personas que están hablando en español, no solo tenemos que hablarle a 2.4 billones de cristianos que no conocen y que hay una cosa sumamente relevante, que es el asunto de, se está planteando que las personas, por desconocimiento, por ignorancia, porque la ignorancia, ojo, esto no es ningún insulto, la ignorancia es ignorar algo y todos ignoramos cosas. El tema es que cuando las personas no tienen conocimiento, optan por algún lado sin tener la información. Y comunicacionalmente, lo que nos informa no existe. Tenemos que hacer esa labor. Bueno, Laura de Rosa de Freedom Post y Anita Friedman, Cherry Pearson Mundial de Huitzo, muchísimas gracias por haber estado en I24 News y alzar la voz por la mujer, por la mujer israelí, por la mujer judía musulmana, por nosotras. Muchísimas gracias. Y quiero antes que nada darles una flor a cada una. Ay, gracias, gracias. Es un color de reclamo de atención el que tenemos en estos momentos aquí en Israel todos. Y también de alegría, de esperanza. Así que muchísimas gracias. Y ciertamente, como decía Golda Meir, la humildad es el cambio a la sabiduría. Hay que romper esquemas. Por eso le di estas flores amarillas a Anita y a Laura, que estuvieron con nosotros aquí en I24 News. Porque el amarillo es el color de la sabiduría, de la resistencia, de la alegría, de la atención, de todo lo que necesitamos en estos momentos las mujeres del mundo. En este canal internacional, I24 News, trabajan judías, musulmanas y cristianas. Todos en el único país democrático del Medio Oriente. El equipo inglés, el equipo árabe, salam alecum. Y todos quienes hacemos de esta diplomacia pública en el periodismo internacional, la manera de llevar de esta zona del mundo, como es Medio Oriente, la realidad de condenar el papel que ha tomado la comunidad internacional con respecto a la mujer israelí. Y cuando hablamos de la mujer israelí, es la mujer judía. Como podemos ver, tantas personas que trabajan aquí, 35 nacionalidades que representan lo que es la cultura israelí. Toda rabá. Gracias. Muchos hablan ya español en Israel porque, bueno, han tenido bastante contacto con las telenovelas y porque la cultura hispana es una cultura alegre. Una cultura alegre como la que necesitamos, de alguna manera, transmitir al mundo de lo que es realmente el judío, la judía. Ahora vamos a oír la maravillosa interpretación de una guitarrista israelí que vivió 10 años en España, en Jerez, Jerez de la Frontera, con un acento andaluz, que nos va a regalar una bella interpretación para la mujer. Noa Dresner, que nos está esperando aquí en I-24 News. Y a quienes agradecemos, a nuestro camarógrafo Daniel, a nuestro productor Fabio Shapiro, que han hecho posible este recorrido para que ustedes conozcan desde el lugar donde nosotros trabajamos. Y aquí ya nos estamos acercando para conocer y para oír y saludar a Noa Dresner, que han venido a I-24 News para poder regalarle a todas las mujeres del mundo, desde Medio Oriente, desde Israel. Y es así como vamos a escuchar en este momento la maravillosa guitarra de la guitarrista israelí. Noa Dresner, muchísimas gracias por estar en este especial sobre la mujer, una flor amarilla para ti. El color de la alegría, de la perseverancia, de la iluminación. Por favor, vamos a sentarnos. Noa, eres israelí de Tel Aviv. De Tel Aviv soy. Ay, pero viviste 10 años en España, ¿dónde? Es verdad. He vivido por Andalucía, en Jerez de la Frontera. Qué maravilla. Sí. ¿Y qué recuerdas experiencia, una israelí en Jerez de la Frontera? Me han acogido muy bien, muy bonito. Y he sentido que es como mi otra casa. Me he sentido muy bien. Qué maravilla, porque todos al final, y más en un mundo que tenemos también origen sefardí, el mundo hispano nos abraza, nos quiere. También la música. Y también la música. Ahí no hay mucha diferencia. Por eso mismo tú vas a interpretar hoy Corazón Oscuro, que es una canción tuya, Noa. Sí, de mi disco. De tu disco. Y nosotros, aquí en Israel, las mujeres, nosotras tenemos un poco... Y todos tenemos el corazón bastante oscuro. Oscuro, por todo lo que sucedió el 7 de octubre, tanto a la judía como a la musulmana en esta parte del mundo. Y con la música de Noa, quiero despedirme agradeciéndoles a todas y a todos haber estado en este especial sobre la mujer en News 24. A través de nuestro QR me gustaría saber desde dónde nos ven, desde el canal internacional. I-24 News, gracias por haber estado con nosotros. Será hasta la próxima. Noa. 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 Música 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 Música